El oro del sol El verde del mar que me separa de ti Los tristes momentos de un adiós ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color del amor? El sueño se viste a veces de azul ¿Cuál es el color del amor? El rojo en mis labios invitándote a amar El verano terminó Cualquier negro instante de desesperación ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color del amor? Me siento feliz Hoy sé que está en ti El lindo color del amor ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es? Eso es la correcta ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color?